¿Qué es Jesús Ricardo Canavati? Mi nombre es Jesús Ricardo Canavati. Ese es mi nombre. Mi fracción parlamentaria es la del Partido Verde. ¿Qué es Jesús Ricardo Canavati? Y mi objetivo, como lo ha sido en varias otras ocasiones y a lo largo de mi vida de servicio, es el tratar de resolver en la medida de lo posible muchos de los pendientes que tiene la gente de menos recursos en este país.